Bueno, pues simplemente salir al paso de, como portavoz del Grupo Municipal Regionalista, salir al paso de las declaraciones que ha realizado el Partido Popular y en concreto yo creo que María Luisa Peón, en el sentido de que no se ajustan a la realidad. Yo creo que el Partido Popular en Torrelavega tiene una especie de culpa que no quiere inconfesable en el tema del soterramiento y desde luego desmentir de una manera categórica las declaraciones. Nosotros, al contrario de lo que dice el Partido Popular, hemos dicho sí al soterramiento y hemos dicho sí a la diligencia, a la rapidez y a tomar una decisión ya definitiva sobre lo que esta ciudad, a través del órgano supremo de representación democrática que tiene, que es el Pleno de Torrelavega, ha decidido decir sí al soterramiento, sí a ese ofrecimiento que ha hecho el Partido Popular, tanto en el Gobierno de la Nación como en el Gobierno de la Comunidad Autónoma y por lo tanto las manifestaciones de la presidenta del PP local son una total y absoluta mentira y no por repetirla de una manera machacona se va a convertir en realidad. Parece que sigue tendencias o directrices de la propaganda que se decía que repetir una mentira la podía convertir a verdad. Pues no. A los ciudadanos de Torrelavega hay que decirles clarísimamente que quienes han defendido los intereses de esta ciudad, los intereses del Ayuntamiento y de sus ciudadanos han sido el Partido Regionalista y el Partido Socialista que están en el equipo de Gobierno. Los únicos que han dado la cara, los únicos que se han quedado en el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega y los únicos que han dejado clara su postura en los órganos donde la tienen que dejar. Por lo tanto, no hay bloqueo de ninguna manera de las inversiones. Se ha dicho rotundamente sí al soterramiento y lo único que nosotros decimos y que queremos es defender los intereses de los ciudadanos de Torrelavega. El Ayuntamiento de Torrelavega no puede permitirse la alegría de pagar 16 millones de un proyecto como el del soterramiento que requiere una inversión del Estado y, en todo caso, de la comunidad autónoma. Y no es porque seamos más guapos, más listos que nadie, sino que queremos ser como todas las demás ciudades del territorio español. Es una inversión que debe ser del Estado, es una inversión que, en su caso, debe colaborar la comunidad autónoma, pero en ningún caso el Gobierno municipal, el Ayuntamiento de Torrelavega. Y eso de que nosotros plantemos cara, que reivindiquemos ante esos gobiernos, es lo que el Partido Popular no puede consentir. Él es un partido que se pliega a los intereses de sus dirigentes nacionales y regionales y no les importan los intereses de los ciudadanos de Torrelavega. Sí al soterramiento y no a defender que haya que pagar 16 millones de las arcas del Ayuntamiento de Torrelavega.